La mañana vamos a salir a exteriores. Aquí le damos paso a mi querido José Luis. Muy bien, nos contactamos de inmediato con nuestro compañero Jorge Salazar, que nos tiene información desde los puntos de la ciudad de Guayaquil. Jorge, contigo. Como siempre es un gusto saludarlos, mi querida Luisa, José Luis y amigos televidentes. Excelente inicio de semana. José Luis, bienvenido al informativo. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias para ti. Cuéntanos novedades. Bien, les informamos. Efectivamente, estamos ubicados en la cooperativa o ciudadela, mejor dicho, Santa María de Leonor. Santa María de las Lomas. Esta ciudadela está ubicada junto a la Universidad Católica, en el oeste de Guayaquil. ¿Qué sucede por acá? Pues, el congestionamiento vehicular estaría retrasando las salidas e ingresos de los habitantes de este sector. El problema se genera desde hace aproximadamente cuatro años, y esto trae o acarrea diferentes problemáticas a los habitantes de esta ciudadela y de otras aledañas. Dialogamos inmediatamente con los habitantes de la zona. Buenos días. ¿Me recuerda su nombre? Buenos días, señor periodista. Yo soy Mauro Villado. Soy el presidente de la comunidad Santa María de las Lomas. Venimos, pues, ya padeciendo hace mucho tiempo con este problemita del tráfico. No tenemos, no tenemos soluciones hasta el momento. Nosotros tenemos hecho un petitorio, y ya el proyecto está por el municipio y la ATM. Esto empezamos nosotros hace dos años, cuatro meses, pero lamentablemente todavía no se concreta. El día sábado ya vino el arquitecto Granja. Él nos dijo, pues, que él es el del ATM, y pusieron unas señaléticas, y quedaron a continuar hoy a las seis y media de la mañana. Los estamos esperando, pero lamentablemente todavía no tenemos respuesta. Mi estimado, la mayoría de vehículos que observamos en imágenes, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia la Universidad Católica. Hacia la unidad. O sea, ¿no son habitantes del sector? No, 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 no. Todos son estudiantes de la Universidad Católica. Muchísimas gracias. Mi señora, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Yo soy la señora Vilma Vera León. Vilma, estamos a pocos metros de la principal, avenida Carlos Julio Arosemena. ¿Qué tiempo les toma a ustedes para salir hasta la principal? Ya, mucho tiempo, más de cinco, diez minutos, coger y salir para ir a hacer cada uno de nuestras labores. Pero lo más molestoso es que, compréndame que como mujer nos sentimos más corazón, y ve a diario cómo se matan las mascotas, perros y gatos. En eso sería lo mínimo. Pero nosotros más allá tenemos un dispensario. Y usted ve que en el dispensario vienen personas de la tercera edad, vienen personas que vienen en la silla de rueda, y es un obstáculo para poder pasar de un lado al otro. Muchísimas gracias. De acuerdo a los habitantes del sector, acá existen al menos 300 familias. Ciudadela Santa María de las Lomas. Otras ciudadelas que también se ven afectadas son la San Pedro, la Fuente y la Ferroviaria. Caballero, muy buenos días. ¿Cuál sería la posible solución a este problema del congestionamiento vehicular? Que respeten las energías y los reductores también, para que los carros salen soplados para afuera. ¿Ya han habido accidentes de tránsito? Ya sí, hubo allá un accidente, ya. Sí, sí. Un atropellamiento. Muchísimas gracias. Ya para finalizar nada más, por acá estuvo hace poco el jefe de planificación de la Autoridad de Tránsito Municipal, Ingeniero Freddy Granda, y él señaló que el motivo por la ausencia de las señalizaciones de tránsito se dan por los robos de estas, que personas en situación de indigencia se las estarían sustrayendo, lo que acarrea esta problemática, añadido a otras situaciones. Mi querida Luisa y José Luis, ustedes continúan con más información.